Música Hey, muy buenos a todos, soy Exydagg y estamos en un nuevo vídeo Bueno, os voy a contar un poco de la historia Como podéis ver en el título, estoy sorteando una cuenta de Minecraft Premium, ¿vale? Porque un amigo mío ha dejado de jugar porque se le rompió el ordenador y me ha dicho Oye, he sorteado tu cuenta que yo no la quiero ya Ya que no voy a jugar nunca más, no sé, se ha cansado del Minecraft ya, así que me ha dado Así que ahí va Por todo eso, si queréis que quieran jugar a Minecraft conmigo o que quieran jugar con sus amigos Pues podéis ganar cuenta de Minecraft Premium, ¿vale? Con ese sorteo Así que espero que participéis muchos, de los que estéis viendo el vídeo Eh, bueno, condiciones Tienes que poner participo, ¿vale? Os lo pondré en pantalla, participo en comentarios Podéis ponerlo las veces que queráis, ¿vale? No tiene por qué ser una vez Puede ser 50.000 veces, ¿vale? Yo luego con un registro de comentarios al azar, ¿vale? Con una página, poner el link del vídeo Y el comentario que salga, pues, será el ganador de la cuenta Premium Hay otro vídeo, así que estéis atentos al canal Eh, bueno, tienes que poner participo en comentarios De estar suscritos a mi canal, ¿vale? Si no, no podéis entrar en el sorteo Darle like al vídeo para confirmar vuestra participación Y para finalizar Seguidme en Facebook y en Twitter, ¿vale? Le dais me gusta a mi página de Facebook y me seguís en Twitter Y entraéis en el sorteo, ¿vale? Eh, ya está, es solo eso, ¿vale? Así que todos los que queráis una cuenta Premium Ya sabéis, me seguís en Twitter Y perfecto, ya está Y en Facebook Os suscribís a mi canal Y le dais like al vídeo Si no tenéis Twitter No pasa nada, ¿vale? Me ponéis en comentarios No tengo Twitter Y ya está, ¿vale? Pero, bueno, si Si no tenéis Facebook A ver, Facebook tendréis todo Si no tenéis Facebook, os creáis uno ¿Vale? Eh, bueno Os suscribís al canal Y le dais al like, ¿vale? Esas serán las tres condiciones Para entrar en el sorteo De la cuenta Premium de Minecraft Recordad que en la cuenta Premium Hay todas las versiones Así que espero que os haya gustado este vídeo Le podéis dar gracias a mi amigo Que, por cierto La cuenta tendrá un nombre de Dragon 20 y algo Así que, bueno El nombre no sé si se puede cambiar Pero igualmente es una cuenta Premium Que es lo que importa, ¿no? Y la skin, si se puede cambiar Os dará el correo y todo eso No os preocupéis Aquí, al ganador Así que espero que os haya gustado Os vuelvo a recortar las condiciones Está suscrito, darle like Darle me gusta en Facebook a la página Que estará en la descripción En Twitter Que estará en la descripción del vídeo también Y dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!